Este video sinceramente lo hago porque muchos de ustedes me estuvieron dejando comentarios en algunos videos e incluso me escribieron que por favor reaccionara a la confirmación de Miu y Tol y que diera mis opiniones acerca de todo esto. Como ustedes saben yo fui Wanjai, o sea yo fui una Wanjai ni siquiera de closet, yo fui una Wanjai con mi peluca super pegada desde el 2019, 2021 hasta el 2022 y entonces como que esto les hace querer saber como yo voy a reaccionar y lo entiendo, o sea yo lo entiendo porque ustedes saben que para mi Miu Golf era real, o sea era novio 100% real, pues no fue así y ahora Miu acaba de revelar que tiene una relación sentimental con Tul, que ambos han participado en series PL, no han protagonizado una juntas como tal, pero si ambos son de la industria de las series PL y se convierten en la primera pareja que realmente han confirmado, no, yo creo que la segunda porque creo que el John Tom también ya ha dicho que si son novios, pero entonces esta sería como la primera, 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 primera pareja que dice si somos novios incluso tomados de la mano, yo les voy a ser sincera, yo no he visto el programa completo, porque simplemente no lo quería ver y espero que ustedes respeten mi opinión, así como yo respeto la de todos y que todos hagan y digan lo que quieran acerca de este tema, siempre y cuando los respeten, obviamente, entonces yo no la había querido ver y no la quería ver, incluso una amiga que también tiene un canal de YouTube me dijo que si yo iba a hablar de esto, yo dije no, no, no lo voy a hacer porque sinceramente no lo quiero ver, pero muchos de ustedes quieren de verdad verme, o sea yo no lo sabía de verdad, muchas gracias porque les interesa como voy a reaccionar, así que simplemente hice el video con el pedacito que vi, nada más donde ellos básicamente confirman su relación, así que en el video de este día voy a reaccionar a toda la entrevista, obviamente con respeto y obviamente yo ya dejé de ser una one guy, yo dejé de ser one guy en el 2022, o sea yo ya no creo absolutamente nada que relacionen tanto a Wolf como a Mew como pareja y la verdad creo que las personas que a esta altura siguen creyendo que ellos son pareja, pues sí deberían ir soltando ya ese tema porque o sea ya murió amigos pero en fin, vamos a reaccionar ya, pero antes de comenzar con este video como siempre, no os invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video ay amigos, no estoy preparada, sentí, siento que si esto hubiese salido en el 2022 estaría destruidísima, o sea, porque muchos de ustedes me preguntaban Majo como estás y yo estoy bien, y me decían como Majo como estás y yo de estoy bien, pero honestamente si estuviese salido en el 2022, sí estaría súper mal, hubiese llorado toda la noche, pero como que ahora ya lo senté, ya lo superé, amigos, después de dos parejas fallidas, después de Mew Golf y Bright Wind, o sea, nada de este mundo me puede lastimar, se los juro pero bueno, reaccionemos ya a este video ok, antes de continuar con el video, este, estoy viendo como el inicio de la explicación de lo que se va a tratar el programa y en este programa dicen que van a averiguar si tanto Mew como Toll son una pareja real o una pareja imaginaria porque creo que muchos tenían la duda de que si habían confirmado realmente o no, porque, o sea, como que, como que lo dijeron, pero como que a la vez no, pero yo creo que tienen que ver toda la entrevista porque aquí básicamente dicen, vamos a averiguar si ellos son una pareja real o son una pareja imaginaria muy bien Hay un lugar que nos permitió que nos estrellamos más allá de la la gente más allá de una vez más. ¿Qué más tiene ahora? ¿HAPPY? ¡HAPPY! ¡No me gustan bien! ¿Lo sé si me dijiste que era el video? ¿Se compara? No, no me gusta. Pero no me gusta, pero hay que verlo. Tenemos que verlo. Pero no lo sé. Ok, solo no sé. En este lugar, antes de que salga la gente. Si me dice que si se dice el aspecto de la vida de esta vida de esta vida, ¿Qué tal para mí? A mí a los 11 años de edad, que me parece que es muy feliz. A mí me parece que me parecen a mi edad. Pero a mí me parece que me parecen a mi edad. A mí me parece que me parecen a mi edad. A mí me parecen a mi edad. A mí me parece que me parecen a mi edad. ¿Se que quiere estar con Tul? 60, 70 años. Muy bien. Ahí está Tul. Tul es muy guapo la verdad. Tul Pakon. En esta traducción, porque ahorita estoy viendo la traducción automática de Google, y ustedes saben que esta traducción no es exacta, pero supuestamente los tailandeses lo habían traducido como que ellos venían del mismo apartamento, si ven dicen venimos juntos, pero realmente quiere decir que vienen del mismo apartamento por lo que es que viven juntos, o sea, es que es demasiada información para procesar, como yo les había perdido la pista sinceramente a ellos, tanto a mí como a Tul, obviamente nunca estuve como siguiéndolos de manera romántica, pues no sabía a qué tanto ha avanzado esta relación, amigos, sinceramente de esto de 2022, donde mi hijo estaba conociendo a alguien, yo jamás en mi vida pensé que iba a ser Tul, pero muchos de ustedes sí porque lo seguían, y entonces dicen supuestamente que vivían juntos y que se maquillan juntos, o sea, ellos ya tienen una vida, o sea, no nos están preguntando, solamente nos están mostrando su amor. ¿Y eso es un brazo? ¿Eso es un brazo? Pero yo creo que me gustan nosotros, realmente me gustan los hermanos, yo le gustan mucho más sobre todo, lo que me gustan los hermanos. Yo le gustan los hermanos. ¡Woooh! ¿Lo has dicho que me gustan todos y me gustan estos hermanos de este programa? Sí, me gustan los hermanos positivos, algo muy bueno. ¿Quién preguntaba? ¿Qué haces que nos hagan más? ¿Has visto que me gustan los hermanos, me gustan los hermanos, ¿verdad? ¿Has visto a los hermanos? y ahora estamos enοιable cuando estamos viviendo la ronda no es nadie que hay gente que hablar yo estamos visitando a mi compañía que me llaman que me llaman que me llaman que teníamos en un buen día que nos dicen que el señor que tenemos que ser un señor le voy a ser un señor y me llaman y me llaman ¿Quién? ¿Quién primero sobreviví? Entonces básicamente desde que se conocieron se gustaron, o sea hay información para procesar Ambos dicen que se conocieron hace 10 años, o sea se conocieron cuando recién entraban como este mundo de la industria de ser famoso y así entonces ellos se conocieron hace 10 años y yo creo que por azar desde la vida del destino o lo que sea pues como que no pudieron acercarse de manera más romántica durante ese tiempo, según lo que lo que dicen acá O sea que cuando estaba grabando third time de series ellos es... Estaban coqueteándose literal, o sea... Ha pasado en nuestras narices todo este tiempo y nunca nos dimos cuenta, creo que realmente se gustaron, o sea siento que cuando se vieron fue como me gustas Pero no se vio y empezó como este típico que cuando tú te gusta a alguien pero no sabes cómo acercártelo Empiezas a comentarle la foto, las historias para que esa otra persona te comience a notar y te tenga en el radar Siento que esta fue la táctica de ambos Ok 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 ¿Qué es eso? 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 Es que estaban las señales pero sinceramente yo no las pude ver porque yo venía de una ruptura de una pareja que yo creía que era real entonces había las señales pero simplemente no las creía porque era como que ya las había visto antes, por así decirlo, obviamente todo es diferente, o sea, no quiero que me malinterpreten sino que como que ya había visto como esto de que supuestamente se enamoran y no era así, yo decía, ay, esta vez pues tampoco creo que sea así, de hecho yo era la que decía, no, es que Miu y Tul son 100% amigos y yo siento que mi amigos en ese momento no tenían nada porque si esto comenzó cuando Tul se fue a Estados Unidos o sea, entiendo yo que empezaron a ser novios, cuando Tul se fue a Estados Unidos significa que ellos tuvieron que haber estado hablando antes, o sea, no te haces solo porque conoces a una persona no te haces novio ya, o sea, no es como que me vuelven a reencontrar con un amigo hace 10 años y ya ahorita mañana somos novios sino que sí creo que sí creo que cuando pasó todo lo de MiuGolf estaba realmente Miu interesado en Tul y viceversa y estaban tal vez hablando de ellos de manera romántica ay, que triste ok ok ah 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 Ah, no. No. Lo puedo colocar en el 2, ¿no? 2, 9. Lo que... pero tu te vas a poner el dos, no. Oh, no. Tengo me lo pago. Como tienes una de uno botón. No, lo pago. Te asustos en un... ¡Suscríbete! 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 Estoy en shock ¿Saben qué estaba? Estuve a punto de decirles como se conocen muy bien sus partes del cuerpo significa muchas cosas sin ser mal pensada o así, sí significa muchas cosas o sea, estoy como sigamos sigamos vamos con la tercera dinámica que se van a decir lo que más me gusta ¿me gustas por qué? ¿Puedes que podamos? ¡Puedo hacer algo que se puede! ¡Gracias por si! ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Así que, que es, a un museo y a un space para ir a él y con un discurso no, 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 no es un buen trabajo ¡Mira la la! ¡Suscríbete y pequeños! Porque hay muchas cosas que me gustan y me gustan, y me gustan. Me gusta, porque cuando estamos viviendo y empiezan a trabajar juntos, sobre el trabajo, el trabajo y el trabajo. Me gustan, me gustan. Me gustan, me gustan. Me gustan, me gustan. Me gustan, me gustan. Me gustan, porque... claro, es sobre todo. Me gustan, porque me gustan y en el movimiento no triun pepprudes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Bye bye. Bye bye.